Yo le digo a mi novia que no se pinte, que no se arregle y que no me salga Pues el único que tiene que mirarla, ese soy yo Domingo, domingo, mañana es domingo Voy a sacar a mi novia a pasear Domingo, domingo, mañana es domingo Voy a sacar a mi novia a pasear La llevo al cine, no, no A la pelota, no, no La llevo a un baile, no, no Pues a dónde la voy a llevar Para que no miren a mi novia Pues a dónde la voy a llevar La voy a llevar a bailar cuchicuchi Pero no la llevo si va su mamá Oye, esta vieja se está metiendo en todos mis actos de sociedad La voy a llevar a bailar cuchicuchi Pero no la llevo si va su mamá La voy a llevar a bailar cuchicuchi Pero no la llevo si va su mamá Mamá, papá, hermano, hermanito Sin chaperona yo quiero bailar La voy a llevar a bailar cuchicuchi Pero no la llevo si va su mamá La voy a llevar a bailar cuchicuchi Pero no la llevo si va su mamá La llevo al cine, no, no A la pelota, no, no La llevo a un baile, no, no Pues a dónde la voy a llevar Para que no miren a mi novia Pues a dónde la voy a llevar Pues a dónde la voy a llevar Pues a dónde la voy a llevar Pues a dónde la voy a llevar